Justin Arboleda se ha convertido en el hombre de los goles en las últimas finales con Olimpia. Yo soy un trabajo de equipo donde cada cual coloca su granito de arena para conseguir el objetivo. Contento, alegre, yo creo que son momentos inolvidables para uno como persona, como profesional. Así que nada, contento por todo lo que se está viviendo. Su primer gol en finales con los Leones llegó ante su ex equipo. Era la final de la apertura 2020-2021. Nosotros habíamos ganado el partido de ida en casa 2 a 0. Nos toca ahí el Yankel y Maratón obviamente en su casa, en su estadio, temperatura fuerte. Y Maratón comenzó a atacarnos, pegaron pelotas en el pose y todo. Y bueno, también me tocó entrar del banco, partido 0 a 0. Anotar el gol, un tiro libre de Edwin Rodríguez, el segundo palo. Y me logró levantar también, faltaban creo que 15, 20 minutos para finalizar la final. Ya se pudo manejar de una forma diferente y bueno, al final nos logramos coronando campeón. Final de la apertura 2022 ante Motagua en la ida anotaba para el triunfo blanco. En Comayagua anoté gol ya en los minutos finales también de penal. Me acuerdo que era Licona el portero en ese momento, Licona se tiró a la mano izquierda de él y yo le tiré el penal a la mano derecha. En aquella serie anotó en la ida y dio una asistencia en la vuelta. Gol, pelota al área, el cabezazo, gol. Después ante el Olancho FC logró el empate en un momento crítico de aquel duelo. Yo creo que es una pelota que Olancho nos está atacando. Voy regresando, controlo y se la abro creo que a Jorge Benguche a la banda izquierda. Jorge la lleva un poco, luego se la abre a Pinto, Pino encara en un uno a uno. Luego frena, yo voy trotando y bueno ya cuando Pinto frena y engancha hacia afuera. Yo lo único que hago es ir al área, pisar el área porque yo creo como dice el viejo dicho, es mejor llegar que estar. Llegué sin marca, bueno pude anotar un lindo gol que nos dio el empate y bueno creo que de ahí el equipo agarró otro envión y pudimos al final coronar a los campeón. Cuatro goles en las últimas seis finales. Según sus propias palabras, la más difícil fue esta última ante Motagua. Sin duda esa recién, por cómo venía Motagua, todo lo que generó la llegada de Diego, todo lo que impactó en el equipo, un entrenador que conoce a la perfección la institución, a casi todos los jugadores ya lo conocía. Igual el ingrediente de una final en las circunstancias que se dieron, con la cantidad de puntos que nosotros sacamos en vueltas regulares, pero sabíamos nosotros que ya en estas instancias todo eso queda atrás y comienza una nueva historia. El primer partido fue difícil para nosotros, donde técnicamente el equipo no estuvo muy bien, pero bueno esa es la otra parte que tiene este equipo, como dice el profe, cuando las cosas en lo futbolística, mente los jugadores que son finos, de pie no andan bien, bueno toca correr y matarse como lo hicimos el domingo anterior. Arboleda había sido suplente en la ida, para la vuelta salía como titular. Yo llego en la mañana y me dice, ¿cómo estás? ¿descansaste? Yo sí, claro, yo siempre descanso y me dice, bueno vas a jugar de titular mañana, me sorprendió y me dijo, solo te voy a pedir que no estés peleando, dedicate a jugar y matarlo como lo sabes hacer, eso me dijo. No, es que yo siempre le hago caso, porque si no le hago caso no juego. Y yo dile, profe, está bien, no hay problema, no se preocupe. Y bueno, al final yo creo que eso, me dediqué a jugar el partido, bueno y al final yo me dio la recompensa. Olimpia perdía el partido en el descanso, Pedro Troglio entraba en escena. El profe entró muy, muy tranquilo, el camerino, se notaba muy seguro de que nosotros íbamos a empatar el partido y lo íbamos a ganar. Han habido partidos en los cuales nosotros hemos ido ganando, pero él no ha entrado satisfecho y nos ha dicho de todo, nos ha puteado. No, el profe a nosotros nos ve como hijos de él, como él nos dice, yo paso más tiempo con ustedes que con mis hijos, y es la verdad. Y nosotros lo vemos a él como un padre para nosotros, por todo lo que hemos vivido. Creo que hay una relación más allá también ya de lo deportivo, sino que el afecto, el cariño. Entonces yo creo que eso también ha fortalecido ese grupo y por eso cada vez que entramos al campo tratamos de dar lo mejor de cada uno, porque sabemos que todo lo que nos jugamos nosotros es por la familia de cada uno de los compañeros. Pero entonces sabemos que si nosotros hacemos las cosas bien dentro del campo, seguramente las familias nuestras van a estar bien también. Carlos Pineda hacía de las suyas y encontraba al cafetero. Lo demás es historia. Me imagino que lo que pensó fue en el área tiene que haber un delantero blanco, él controló, él está de espalda, controla y hace un giro rápido y de una vez tira el centro. Yo obviamente soy entre Marcelo Santos y Meléndez. Y bueno, yo creo que cuando, como dice el dicho, es para uno, es para uno, la pelota justo llega, me puedo levantar. ¡Cabezazo! Gol de la Olimpia, 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 gol de la Olimpia! ¡Jostín Arboleda! ¡Sí, señor! Jerry Benson había anticipado que ambos anotarían en la final. Claro, 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 por eso me estaba esperando ahí, porque, o sea, era así, lo habíamos hablado, vamos a anotar los dos. No, me dijo que hoy le íbamos a meter los dos, que íbamos a hacer goles, y bueno, él hizo el primero y me tocó hacer el segundo. Olimpia se coronaba campeón y Justin se levantaba con la copa por todo lo alto. ¡Señores, Jerry Benson alza la copa! ¡La trigésimo séptima copa de la historia! Arboleda renovó contrato con Olimpia por un año. ¿Qué más le va a pedir uno a la vida si estás contento, donde te tratan bien, donde te valoran, donde te respetan, y para mí eso es lo más importante.